La primera reunión, bueno, fue una reunión casi informal, de alguna manera para que ahí aprovechara el intendente entrante e informarnos cuáles eran las inquietudes que habían, cuál era la idea que llevaba el gremio. Nosotros expresamos la necesidad de poder tener un bono para fin de año, hablar de un último incremento salarial, hablar de llevar la estabilidad para los trabajadores que habían sido contratados en este último tiempo, hablar del paso a planta permanente, hablar de jefatura, hablar de varios temas, porque cuando uno habla o hace una apertura de las distintas problemáticas, habla de todo, y es también después donde se discute en paritaria. Fue una discusión, ellos ofrecieron un bono en su momento de 90.000 pesos en dos cuotas, nosotros dijimos vamos a ir a las bases a consultarlo, en el día de ayer nosotros tuvimos una reunión por lo que expresamos de primero de aceptar el bono navideño de los 90.000 pesos para los empleados municipales, segundo punto es el tema de llevarle tranquilidad a los trabajadores que habían sido contratados, que muchos se les vence el 31 de diciembre, segundo punto garantizar el tema del pago del sueldo, que va a ser el 29 de diciembre, garantizar el pago del bono que va a ser el 21 de manera conjunta con el aguinaldo y seguir discutiendo este viernes la última pauta salarial del año que caería, que es para diciembre. Teniendo en cuenta además que nosotros en la segunda quincena de enero nos tenemos que volver nuevamente a sentarnos para discutir la pauta salarial 2024 para ver cómo empezamos en los meses de enero y en los meses de febrero. Digo, también en todo en el medio de esta propuesta, de estas ideas y de vuelta, nosotros tenemos la consulta con los trabajadores. Por eso digo, para llevar un poquito de tiempo, recién estamos comenzando, teniendo en cuenta que hace dos semanas que ingresó este nuevo gobierno, así que bueno, ellos se están acomodando, nosotros estamos planteando y bueno, y en el camino viendo a ver cómo podemos resolver. Mirá, la verdad, la situación nacional, la verdad, es bastante compleja, bastante difícil, teniendo en cuenta que es una política neoliberal, ultraderecha, intenta de alguna manera desarticular el Estado en esto va a haber despido, va a haber cierre, va a haber el derecho a la protesta como se ha anunciado, va a estar medio complejo y difícil, pero por lo que se avizora y por lo que nosotros estamos manteniendo información directa con el Consejo Directivo Nacional, que el día 22 ya va a haber un paro en todas las provincias del país.